830. Nuestra línea telefónica directa es 5526-230057 y 58. Y también por WhatsApp 5548-407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Un Espacio para Ti, 830 de AM. Le damos la bienvenida aquí al estudio a Víctor Cabrera. Él es terapeuta corporal y bueno, nos viene a platicar de la importancia de mantener los huesos sanos y un esqueleto alineado. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, pues para empezar, ¿en qué consiste exactamente este tipo de terapia? Y en estos tiempos, Víctor, en los que el estrés yo creo que también juega un papel importante, ¿no? Sí, en este tiempo, en estas grandes ciudades, todos andamos correteados y llenos de estrés. La importancia de tener un cuerpo equilibrado es que las funciones de nuestro sistema musculoesquelético sean eficientes y podamos movernos de manera correcta, con facilidad. Y aquí yo lo que veo es que hay dos partes. Primero es, ¿qué podemos hacer nosotros, digamos, antes de llegar a la terapia? Comida. ¿Qué comida tiene que comer alguien para tener los huesos bien? Y luego viene la terapia. Sobre todo beber agua. Es fundamental beber agua. Ahora sí que como dicen también por ahí, muchas frutas y verduras. Frutas y verduras y agua. No necesariamente mucho calcio. No necesariamente mucho calcio. Muy bien. ¿Y agarrar una buena postura? El cuerpo se desequilibra porque nuestro cuerpo es asimétrico. Generalmente trabaja más un lado que otro. O sea que todos estamos un poquito chuecos. Sí. ¿Y hay manera de enderezarnos esa parte de eso que estamos chuecos? Sí, hay manera. O sea, una de las formas en que podemos mantener nuestro equilibrio es haciendo deporte. Muy bien. O sea, ¿qué deporte es el que...? Porque luego dicen que correr a veces te afecta hasta las rodillas. Sí. ¿Qué deporte recomiendas tú? Caminar. Depende en qué superficie también lo hagas, ¿no, Javier? Porque si corremos sobre pavimento... ¿Caminar es mejor que correr? Correr, dependiendo de qué calzado utilices, en dónde lo hagas. Por eso es generalmente... Si puedes caminar de uno a cinco kilómetros diarios sería lo más recomendable. Además, así bajamos la panza, ¿no? Y estamos un poquito más en forma. Te mantienes bien. Bueno, y luego hay que... Porque cometemos muchos errores, ¿no? Y después acabamos con... Sí, un poco chuecos del cuerpo, la verdad. Analicen su cuerpo y finalmente siempre hay un dolor o una molestia. Y eso es porque no estamos perfectamente alineados. ¿Qué errores cometemos que influyen en nuestros huesos? Mira, hay dos formas en que nuestro cuerpo se desequilibra. Uno son los impactos, caídas, golpes y la otra es la tensión. Generalmente en las grandes ciudades, nuestros huesos se desplazan de sus articulaciones por la tensión. Estamos tan tensos que en un movimiento inadecuado o repentino, sentimos cómo se desplaza un hueso y ya tenemos el dolor. Y entonces, ahí empieza el problema de nuestro desequilibrio. ¿Y qué es lo más recomendable? Pues equilibrarlo. Y ahí es donde entramos nosotros. Donde les damos la oportunidad a las personas que asisten de equilibrar nuevamente su esqueleto, sus huesos, para que los músculos se relajen y empecemos a vivir nuevamente con flexibilidad, con equilibrio. Víctor, si tomamos en cuenta que el ser humano, el adulto, tiene 206 huesos en total, mientras que un recién nacido tiene 300 huesos. En nuestro caso, ¿cuáles serían los huesos más susceptibles de sufrir algún tipo de lesión? Mira, generalmente nosotros empezamos a desequilibrarnos por los pies. Si te das cuenta, nuestros huesos de los pies son muy pequeños. Sí. Y nos sostienen a diario, sostienen todo nuestro peso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Las mujeres siempre están en desequilibrio por el tacón que usan. Si se dan cuenta, cuando usan tacón, inmediatamente arquean la espalda hacia atrás. Sí. Y ahí empiezan los problemas. Empieza el problema, sobre todo, de pellizcar el nervio asiático, de pellizcar los discos de la columna vertebral y empiezan los dolores. Entonces, pues así también nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la posición que asumimos cuando caminamos, cuando corremos y sobre todo cuando estamos sentados. Pues ahora con el uso de las nuevas tecnologías, Javier, estás en tu cama y estás acomodado, digo, por mí, ¿no? En mi caso personal, estás acomodado de una forma que no es la más ideal, la más recomendable. Tenemos el cuello un tanto chueco, la espalda también. Y los jóvenes, no se diga, los jóvenes que ahora todo el tiempo andan con el celular en la mano y muchas veces caminando por la calle ni siquiera se preocupan en montar a ver si pasa un coche o pasa una bicicleta o lo que sea. Las posiciones que adquirimos ahora con las nuevas tecnologías, Víctor, yo creo que también nos están afectando, ¿no? Sí, van tensando a tu cuerpo, tus músculos. Oye, y a ver, Víctor, en tu terapia, tú, uno va con, pues, yo tengo un problema del hombro que seguramente es un problema o de articulaciones o probablemente también de huesos, del homóplato o de cualquier cosa. Va una persona que tenga ese problema o cualquier otro. ¿Y cómo es tu terapia? Nuestro cuerpo es una unidad. Si tú llevas un dolor en el hombro, se tiene que equilibrar todo tu cuerpo. Desde los dedos de los pies, tobillos, pies, la cadera, el cuello, los hombros, todo se equilibra. Vamos haciendo un reajuste para equilibrar los huesos y que se relajen los músculos y que tenga su función adecuada a cada articulación. O sea, es a base de estiramientos, de, pues, como se dice coloquialmente, tronar los huesos del cuerpo, la columna. Sí, son movimientos, son impactos medidos para que los huesos ingresen nuevamente en su articulación y empiecen a trabajar de manera eficiente. Ahora hay que tener mucho cuidado también a quien acude uno, ¿no, Víctor? Porque también dentro de esto debe haber muchos charlatanes. No, hay gente que se adveneriza, porque una cosa es que alguien profesional como Víctor, por ejemplo, una tronada de huesos, hay doctores, hay quiroprácticos, Víctor es profesional, pero luego hay gente que, pues, le hace el masaje y hay de paso una tronada. Yo he sabido de casos que con la tronadita de huesos de la espalda o del cuello, que luego causa problemas muy severos, ¿no es así? Sí, decía uno de mis maestros, cualquiera puede acomodar los huesos. Lo más importante es equilibrar el cuerpo para que se sane. Cuando tú equilibras un cuerpo, inmediatamente se sana. Un cuerpo enfermo es un cuerpo desequilibrado. Cuando tú... lo único que yo hago es equilibrar el cuerpo y todo lo demás lo hace tu organismo. Se sana inmediatamente. Como dices tú, hay que saber acomodar los huesos, pero acomodarlos en su lugar correcto, ¿no? Sí, porque no me imaginas, te quedamos peor. Bueno, y a ver, y cómo... yo quiero ir francamente a tu terapia, pero la gente que nos escucha, ¿cómo puede contactarte? Pues me puede contactar a través de mi número celular, que es el 55 34 98 0104. En Facebook estoy como Tata Víctor, ahí me pueden contactar también. Facebook Tata Víctor o el 55 34 98 0104, funciona por WhatsApp también. Por WhatsApp. ¿Y a dónde tienes tu...? 24 horas del día, en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad. En Villacuapa. En Villacuapa, perfectamente. Muy bien. Solo a idas, este... Solo a idas, este, terapia. Sí, en este momento solamente ahí. Muy bien. Pero ya mencionó también sus redes sociales, este... Se te puede encontrar también en Facebook, en Instagram. No, en Facebook. ¿Cómo estás ahí? Como Tata Víctor. Tata Víctor. Sí. Ah, pues ahí está amigos, búsquenlo. Él es Víctor Cabrera, terapeuta corporal, con toda la experiencia, con todos los conocimientos, para que usted vaya y alinee correctamente su cuerpo. Oye, ¿y cómo cuántas sesiones se necesitan? Para quedar bien equilibrado. Mira. Uno que vaya bien, chueco. He tenido experiencias con una persona... Ahorita comentaba, fuera de micrófonos, que en una sesión, inmediatamente se le quitó todo el dolor. Pero a ver, vamos a... Danos el caso más raro que te haya tocado. Una sesión, puede ser, muy bien. Pero un caso más raro. Llegó una jovencita, yo creo que de 30, 35 años, con un corset de titanio en la espalda. La habían operado en Estados Unidos. Y ya traía nuevamente el problema, ya no se podía mover. Escoliosis. Escoliosis y se había nuevamente pellizcado uno de sus discos. Ya llegó como Robocop, ahí armada con su corset. Sí, dolor 24 horas del día. Terrible, terrible. Y en la primera sesión que tuvimos, se le quitó el dolor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros esta noche aquí en un espacio para ti. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Estaremos hablando? Y antes de irnos a un corte, les comentábamos que Madonna había cancelado uno de sus conciertos. No, toda la gira de todos los próximos conciertos. En total, fíjense que son 11 conciertos los que tenía programados a nivel mundial. Y esta decisión la tomó a raíz de que se prohibieran los eventos masivos en Francia. También el regatonero Maluma tuvo que cancelar un concierto en Milán, Italia. Pero esa música nos gusta menos. Italia, por cierto, está completamente desértica. No hay gente en la calle, no hay gente en los atractivos turísticos. Todo está cerrado, excepto farmacias. Y supermercados. Y supermercados. Supermercados y farmacias. Oye, fíjate que eso que decías ahorita, Caro, pues de Maluma no me preocupa mucho. Al contrario, ojalá le dé el coronavirus, pero intenso, porque es uno de los principales reggaetoneros que tenemos. Y, oh, qué música tan desagradable, la verdad. Madonna sí que se salve, la reina del rock. Ella sí que se salve. Nos vamos a corte. Ya nos está mandando la orden aquí, Rosario. Pero bueno, el tiempo llegó. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58. Y por WhatsApp 55 48 40 72 30. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830. En Twitter, arroba Un Espacio 830. Y en YouTube como Un Espacio para Ti. Había una vez un mágico lugar en el mundo en el que las niñas y niños se les concedió el deseo de ser magistradas y magistrados.